Epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? No, no veo nada, oh, esto es muy rápido Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba No, pero es que esto es demasiado rápido para mí Es muy rápido, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, vamos que se puede Vamos que se puede, perfecto, vamos Llegué a la meta, ¡vamos! ¡Noooo!